La inteligencia artificial es una realidad en Nicaragua, todo esto como parte de la automatización de tareas repetitivas y monótonas que consumen tiempo y recursos humanos. Los robots y los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar tareas industriales y de fabricación, aumentando la eficiencia y reduciendo los errores humanos. Pero, ¿podría la inteligencia artificial desplazar el trabajo humano? Rami Novoa, experto en inteligencia artificial, asegura que estos avances vienen a potencializar al ser humano, más no a superarlo, pues estos podrían desarrollarse a largo plazo. Es algo que no se puede decir, al menos a corto tiempo es algo incierto, diría yo, pero no debería, o sea, no debería porque la inteligencia artificial debe ser supervisada hasta cierto punto, porque no es exacta, no es muy precisa en ciertas cosas. Entonces, en realidad no debería desplazar, sino debería hacer un trabajo en conjunto con el humano. En realidad debería utilizarse para realizar ciertas acciones, hacerlo un poco más fácil, pero no reemplazar al humano en ciertas tareas. Si los niños o aquellos jóvenes que están en la etapa escolar, por ejemplo, hay inteligencia artificial que te pueden ayudar a resolver problemas de matemática. Entonces, la idea no es de que lo haga uno, como dicen, perezoso, no, ¿verdad? Sino que sea como un apoyo, tal vez para esos niños, para esos jóvenes, que en ese momento en su casa no tienen un tutor como para decirle, mira, ayúdame a resolver este problema matemático. Entonces, sino que sea eso, porque sirva a esos niños que no tienen ese apoyo en persona y puedan abocarse de forma virtual para realizar sus tareas, ¿verdad? En los últimos días, en los últimos meses, ha tomado mucho auge, sobre todo el famoso chat GPT o GPT, como le queramos llamar, con estos asuntos de las fotografías también, de esas que se hacen de texto a imágenes. También tenemos el caso de los audio, ¿verdad? Por ejemplo, como pasó recientemente en el caso de la famosa canción de Bad Bunny, que clonaron su voz, ¿verdad? Y se hizo un boom, porque mucha gente se preguntaba como que, ¿qué onda? ¿Puede cantar mejor un robot que un humano? La inteligencia artificial o también IA pueden presentar avances significativos para la sociedad. Sin embargo, hasta el momento no presentan un riesgo para el trabajo humano y las distintas actividades sociales. Bueno, nosotros nos trasladamos hasta las afueras de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo para conocer qué opina la gente. ¿Podría la inteligencia artificial desplazar al ser humano? Acompáñennos. Probablemente sí, si no se le toma un control al desarrollo de la inteligencia artificial, ya que, por ejemplo, no conozco muy bien el caso, pero sí tengo una idea más o menos de cómo es, de que hubo un momento para el 2021, creo, que los servidores de Facebook tienen una inteligencia artificial que está, hubo un dado caso que se comunicaba con otras maquinarias o con otra inteligencia artificial por medio de un lenguaje que ni siquiera los humanos conocemos y que está tomando acciones por sí misma. Entonces lo que hicieron los programadores fue apagar el sistema y reiniciarlo todo. Pero sí, ya fue como un punto donde pudo haber sido como que se está comenzando a notar el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues, como está en un avance ahorita lo que es inteligencia artificial, como estamos notando lo que es ChagPT, está ICICIA, están muchas inteligencias artificiales que reemplacen el trabajo, tanto como para programadores o para el call center. Entonces, en un futuro de cómo va avanzando ahorita la inteligencia artificial, es muy creíble que sí reemplace el trabajo de las personas, ya sea haciendo un plano arquitectónico, ya sea programando algún objeto, programando una página, ya muchos trabajos se van a ir agotando debido a esto, pero esto no es tan malo a como se cree, porque las mismas personas de las que se reemplace el trabajo pueden aprender a usarlo y trabajar ello en complemento a la inteligencia artificial. Bueno, en un 50% podría que sí, pero pienso de que siempre vamos a tener la necesidad nosotros de utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar ciertas cosas como en el marketing, pero no creo, porque el ser humano es el que crea las cosas, entonces, a un cierto punto creo que no podría llegarnos a reemplazar, porque siempre somos de utilidad para tanto la comunidad como para la tecnología que vamos progresando. No, tal vez y muy pronto, porque igual ya se dice de que la tecnología ya está, ya estamos terminados por ahí, entonces no es como que nada nuevo de que un día ya no haya muchos obreros en las construcciones, por así decirlo. Bueno, después de haber visto estos distintos puntos de vista, sin duda alguna la inteligencia artificial tal vez no vendrá a desplazar el trabajo humano hasta el momento, pero sí podría llegar a hacerlo a largo plazo. Lo que sí estamos seguros es de que la inteligencia artificial viene a potencializar todo lo que es la tecnología y por supuesto ahora el trabajo humano. Pero si usted quiere saber más acerca de este tema, puede seguirnos en nuestra página de Instagram como RD Comunicadores 1 y Jóvenes Comunicadores en Facebook. Estuvo con ustedes Johnny Tellería. Hasta la próxima.